Hemos crecido en el Valle Olegal, como tú. Conocemos cada rincón, cada calle y cada plaza de nuestro barrio. Ese barrio que te ha acompañado durante los mejores años de tu vida. Ese barrio donde se encuentra tu hogar. Ese hogar que ha sido el escenario de los capítulos más importantes de tu vida. Una vida llena de sueños cumplidos y muchos más por cumplir. Por eso, cuando hablamos de tu piso, nosotros te escuchamos de verdad. Porque sabemos que no solo hablas de un espacio físico, sino del hogar que hace parte de ti. Y por esta razón, nos aseguramos de gestionarlo con el cuidado que se merece. Y asegurarnos de que sigas cumpliendo tus sueños. Estamos cerca de ti, estamos cerca de casa. Visítanos en nuestras oficinas, en San Vicente Al-Sorz, San Bodo y Llobregat Molivey, San Bodo y Llobregat Marenao, Cornelá Centro, Cornelá La Gavarra y en Cornelá San Ildefons. Sigamos juntos, en la misma dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!